Hey que pasa gente estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer los desafíos de Reúne anillos flotantes en albercas adormecidas Bueno en que consiste este desafío Solo vamos a encontrar 4 anillos que yo ubicaré en el mapa Y ustedes lo van a poder encontrar Ya que en el último anillo se me hizo difícil encontrarlo Y lo encontré que estaba arriba de un árbol Por eso inicié dos partidas porque no encontré la última Y aparte venía a la zona y me mató Pero no se preocupen aquí van a ver las ubicaciones exactas donde yo lo recogí Este sería el primer anillo que vamos a encontrar Luego yo encontré el segundo anillo en donde estaba en medio de dos edificios Ahorita van a checar como yo lo recogí porque en verdad se me hizo complicado Porque estaba siguiendo a alguien porque no me sabía muy bien las ubicaciones Bueno ahí también me pasé de un anillo porque no lo había visto Ese era la cuarta que estaba arriba de un árbol Ese Y yo estaba buscando como el loco buscando los anillos Los demás anillos digo Y aquí dije bueno donde están los otros Bueno yo voy a acelerar el video porque ya es que Como les dije se me hizo difícil un poquito encontrar los anillos Y bueno este sería el segundo anillo como les digo Estaba entre el medio de unos dos edificios Aquí yo encontré el segundo Claro Y este sería el tercer anillo que encontramos Vale Ya el cuarto anillo se me hizo un poquito complicado Ya que venía a la zona Y pues no sabía Donde estaba Y por eso decidí hacer en otro video Bueno en otra partida para que ustedes lo entiendan Y bueno este sería el cuarto anillo Y el último Bueno se me hizo complicado porque ya que me estaban Me querían matar Y pues yo me terminé rematando Así como van a ver en este video Como me remato yo salí pensando que yo lo iba a matar Pero no me salió así Y bueno gente esto sería todo Si te gustó por favor suscríbete Me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver el video!